Hola, bienvenidos otra vez a todos. Como veis estoy en otra partida de Minecraft y bueno, me he cogido el kit de hunter, de cazador. Y como veis, pues ya he matado a otro jugador. Como veis, le he cogido el arco y las flechas y el compás. Y bueno, pues como veis estoy escondiéndome por aquí, por la selva. Mirad, aquí tengo a otro. A ver si llego hasta ahí. A ver si le pide por sorpresa. Está un poco lejos, eh. A ver, a ver. Mirad como se esconde. Se esconde detrás de la arena. A ver, a ver. Está un poco lejos y no alcanzo desde aquí. A ver. Nada. No, no llego. Fijaros como se ha escondido ahí detrás del montículo ese de arena. A ver, a ver. Tendré que bajar y ir a por él porque no se ve que se ha escondido ahí. Bueno, somos 39 ya, eh. A ver, a ver. Joder, mierda. Esto con el agua es un poco mal aquí para disparar. Fijaros como se esconde ahí. ¿Dónde se ha metido? Se esconde ahí detrás justo. Ya he visto que me ha ocurrido. Viene, viene, viene. Cuidado, cuidado. A ver, a ver. Flechas. Flechas. Rápido, rápido. A ver, que me está atacando este. Toma. Uno menos. Ya llevo dos jugadores. Bueno, bueno. Pues ya veis. Estoy... Estoy en racha, parece. Porque vamos. Me he matado aquí a un par de ellos. Eh, ahí viene otro. Me ha aparecido ver otro. Y he dicho... Eh, cuidado, que me está atacando. Que me ataca. Vaya, vaya. Joder. A ver si consigo darle con las flechas. ¿Dónde va? Joder, estoy... Estoy mal posicionado. Porque aquí en el agua me hundo y no... No disparo bien. Un campo de las flechas. ¿Qué ha hecho ahí? ¿Otro? Ostras, ¿aquí vienen todos a atacarme o qué? Joder. Es que esto... Me he metido aquí en el agua y es una faena. ¿Por qué no controlas bien? Viene a por mí. Viene, viene. Venga, viene, viene. Mira, lo he matado. Ha caído también. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Otro menos! Mira, mira todas las cosas suyas que están por aquí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ha caído otro! Ya llevo tres. Tres que han caído. Y aquí... ¡Eh! ¡Viene otro! Pues ahora me ha pillado aquí mal, eh. Tengo poco... Poca vida. Toma. A ver. Tengo que salir del agua porque estoy aquí mal. Me he posicionado. ¡Mierda! No alcanzas bien. Ahí no sé si le he dado. No sé si estoy dando o estoy fallando todas. Pero aquí en el agua que mal se juega. Nada. No consigo darle. A ver, voy a tener que usar la espada. ¡Toma! ¡Otro! ¡Ha caído otro! ¡Increíble! ¡Vaya racha que llevo! ¡Qué bueno! Estoy de caza hoy. Nunca mejor dicho. He cogido el kit de cazador. De hunter. Y vamos. Estoy arrasando. He matado ya unos cuantos aquí. Uno que no habéis visto. Que he matado antes de empezar a grabar. Y todos estos que habéis visto ahora. ¡Joder, vaya racha! He estado muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. Ay, bueno. Pues nada. Mi intención era esconderme por aquí, por el bosque. Ojo, quedamos lo 18 ya, ¿eh? Ya voy a esconderme por ahí, por el bosque. Pero ya veis dónde he terminado. Bueno, somos pocos. Ya ves. Y bueno, esto es lo que tengo. Lástima que no tengo flechas. Solo tengo una flecha. Una botella vacía que no me sirve para nada. Y nada. No, 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 no. Me está gustando el capítulo, ¿eh? Esto y... Que arraso, ¿eh? Vamos. Ya sé cómo voy a titular a esta serie, a este capítulo. Vamos, porque ya que estoy con el kit de cazador y he cazado a tantos, pues vamos. De hunter, de cazador. A ver, pues nada. A ver si hay un buen sitio para esconderme por aquí, por la selva. Y así si viene alguien a atacarme, pillarle un poco por sorpresa. Bueno, es un poco difícil porque el compás te dice dónde está el enemigo más cercano. Así que es difícil pillar a alguien por sorpresa. Pero bueno. Bueno, tengo aquí alguno bastante cerca. Aquí ha muerto alguno más. Está bastante cerca. Tengo alguno a 23. ¿Qué es esto que hay aquí? ¿Un tigre? No sé dónde puedo esconderme. No sé ya, igual hubo una idea subir a algún árbol. Pero no puedo. No puedo subir a ningún árbol. Aquí ha muerto otro. No hay otro cartel. Y aquí otro. Joder. Han caído unos cuantos. Y este está ni mal. A ver, en la distancia, bueno, todavía está bastante lejos. Puedo ir acercándome un poco, a ver si lo encuentro. No tiene que estar ni lejos. Por lo que me demarca, está bastante cerca. No hay otro. No hay otro. 16 jugadores quedamos. Y la brújula me indica por esa dirección. Me parece que he visto algo de movimiento ahí. No sé si habéis visto. Me ha parecido moverse algo. Esa zona. Pero esta brújula se vuelve loca. Está indicándome otro lado. Ah, bueno, ahí lo que sí veo es el animal este. Ah, hay una vaca. Vaya susto. Pensaba que venía alguien aquí. Es una vaca. Toma, toma. Vamos a coger un poco de comida, ¿no? Bueno, a ver dónde me indica la brújula. Que por allí. Por allí. Mira, aquí hay una cueva. A ver, ¿qué tenemos en esta cueva? No sé si va a ser buena idea esconderme por aquí. Pero bueno, no tengo buena experiencia hasta ahora con las cuevas. Me pillan en todas. 15 quedamos. Aquí hay uno bastante cerca. 37. Ya lo siento que no vais a ver mucho. Porque estoy aquí en una cueva toda oscura. Pero bueno. La brújula me indica que hay alguien por esta zona. Voy a subir aquí arriba. A ver, a ver. Y aquí. Vosotros igual no veis muy bien. Pero bueno, aquí se nota que hay grava de esta. No sé si esta tiene pinta de que la ha puesto alguien. No sé por qué no ha pegado mucho aquí. No hay nada. Pensaba que podía haberla puesto alguien aquí. Pero no veo aquí nada raro. Esperad, mirad. Aquí hay más cueva todavía. Hay más cueva aquí detrás. Voy a meterme aquí a ver. Pues hay otra cueva por aquí. Oiga, hay uno aquí escondido. No tengo flechas. Mierda, mierda, me mata. Me mata, me mata, me mata. Me mató. Vaya. No. Fait. No. Gracias por ver el video